¿Alguien recuerda esa época en la que yo era el primero siempre en informar al respecto del juego? Pues quisiera volver a eso, y como no soy el primer canal en informar sobre el evento del quinto aniversario Lo estoy grabando justo mientras está en directo el propio juego, nos han revelado todo Siento alguna de las actualizaciones más grandes en los últimos tiempos Y yo sinceramente tengo un hype brutal por esto Reworka dos personajes, nuevo podio, nueva skin, que más, títulos, cosas, hablaron de los clanes Reworka el dash, reworka cuando le pegas a alguien, hay mil cosas nuevas y de eso vamos a hablar aquí Primero que todo la pantalla de carga nueva con los nuevos colores Nuevos colores blanco con negro, estos costarán 3500 de oro en la tienda O 3000, no estoy seguro, lo mismo que los colores de vuelta a la escuela, vamos No se ha conseguido realmente ningún evento Luego está la skin de botbar, súper bonita, que yo no estoy seguro si comprarla Porque me falta un euro para comprarla, pero estoy seguro que tarde o temprano la voy a comprar Skin exclusiva del quinto aniversario Por otro lado tenemos una cosa que también está súper piola La pantalla de carga que sale ahí al botbar, nos explican el evento Skin de botbar, nuevos colores y nueva pantalla de carga Reworka Sentinel y a touch, rework físico, no cambiaron ni six ni nada Me parece bonito, Sentinel me gusta y touch se ve como muy cara... Caracaca... Coño, caricaturizado, eso es lo que quería decir Se ve muy cara... Caracaca... Amigo... Carac... Amigo... Carac... Mira, sabes que me olvido de esa palabra, hermano Se ve muy caricaturesco Carac... Hermano, que no me sale la palabra Bueno, dejándonos de lado Sí, ya se ve como muy de caricatura, pero X Realmente no va a influir en nada Sentinel está bonito, la verdad me gusta bastante el rework Se ve más real de cierta forma y me gusta, me gusta Por otro lado, rework al dash, al dodge Y a un efecto de cuando le pegas a alguien con poquita vida Brutales No estoy seguro si todavía influir en el propio juego, solo sea visual Quisiera... Bueno, por lo que se ve en el gameplay, sí, cambiaron una que otra cosa En especial el hecho de que el dodge ahora tiene un poquito más de tiempo de recuperación O es que ellos son muy lentos, no estoy seguro Pero parecía que apenas esquivabas Tenías que esperar un pequeño momento para volver a moverte Esto sería genial para ayudar a la jugabilidad del juego Pero eso ya lo descubriremos a la fecha de la actualización Que también lo han revelado Por otro lado, los gravity cancel Los gravity cancel, esto es un nerfeo grande Porque ahora se ve antes de que la persona vaya a hacer el gravity cancel Sabes que normalmente tiras el gravity cancel y sale el ataque de una Pues aquí primero que todo sale como un hielo debajo del personaje Y hace el gravity cancel Así que esto hará que los jugadores pasivos dejen de saltar tanto de una maldita vez Esto es un cambio que yo veo necesario principalmente Me parece brutal y mira, vale bastante la pena este cambio Me ha gustado muchísimo Los títulos, amigo, los títulos Súper hypeado por esto, están incluyendo los títulos Unos cuantos, no están incluyendo casi ninguno Puros de campeones de tal torneo Dijeron que iban a sacar muy pocos al principio Pero que ya en cada actualización estarán metiendo muchos títulos Ya estarán metiendo títulos de tops en varios torneos No solo de campeón, que son los únicos que hay Sino que también por cuánto bordaje hayas gastado También por un montón de cosas Cuántas leñas hayas comprado Si tuviste el Valhalla pagantes, etc, etc Yo creo que esto va a ser básicamente todo lo que van a incluir Y por otro lado estarían lo que dijeron de los clanes Hablaron de los clanes ¿Qué dijeron de los clanes? No tengo el clip aquí pero pueden ir a verlo en el propio directo de Valhalla Hasta por el minuto más o menos una hora y media Por ahí dijeron algo al respecto Básicamente dijeron que estaban trabajando en algo sobre los clanes Estaban trabajando en algo potente sobre los clanes Porque quieren que sea mucho más, para que influya mucho más en el juego los clanes Que no los van a incluir a consolas Hasta que esto sea hecho O sea, hasta que estos clanes sean ya algo Que sirvan para algo, ¿no? Yo estoy contento por esto porque por fin Responden, hermano, la pregunta de la vida Por fin responden qué van a hacer con los clanes Nada chicos, la fecha de esta actualización es el... Es en dos días Es el... El 12 de noviembre, el jueves 12 de noviembre Esta actualización saldrá el jueves 12 de noviembre Más que todo por ahí de las 3 de la tarde Como siempre Así que yo estaré en directo en Twitch en ese momento Como siempre, como todos los halarios Y hermano, estoy muy emocionado por esto Porque voy a farmear oro a muerte Quiero estos colares Son de los colares más bonitos de todo el juego La skin de Volvark es hermosa Traen balance nuevo al dodge supuestamente No estoy seguro si es un rebalance o tan solo un rework Pero estoy seguro de que cambiaron una que otra cosita en balance No estoy suficientemente nerfearon Yo leí por allí por mi cerebro de Discord que los nerfearon Pero no estoy muy seguro de eso Y nada chicos Yo creo que hasta aquí cae el video de noticias entre comillas Noticias potentonas Ya luego hablaré de la meta de Fate De hecho este video, el gameplay de fondo es de Fate Porque al principio este video iba a ser de Fate Y lo voy a grabar muy rápido Pero luego voy y me entero que van a sacar un evento de quinto aniversario Y no va a ser solo de quinto aniversario chicos Van a haber eventos para cada aniversario Así que no se los vayan a perder este evento Este jueves Potentón Potente Y nada chicos Yo me voy despidiendo Ya no tengo mucho más que decir hoy Sinceramente venía con un video de 8 minutos Hablando de meta de Fate Pero mira Estoy hypeado Y creo que se note Quiero que se note Ya mismo el aniversario va a salir Y hermano Estoy muy hypeado sinceramente Que más que decirles Y vamos con el outro ¡Suscríbete!